¿Cuáles son algunas de ellas? Bastante extensa la lista, pero bueno, en el Teatro Luxor, como siempre, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza y su elenco. Madagascar será también otro de los espectáculos que allí se va a encontrar. La Jaula de las Locas en el Teatro Candilejas, una importante producción, con Nito Artaza, con Cecilia Milone, con producción de Daniel Comba. Después, en el Teatro del Lago, el nuevo espectáculo de Paula Chávez, Peter Alfonso, con un importante elenco, con la producción de Davope. En el Teatro Holiday, Midachi, 35 años, con lo que significa Midachi también en Carlos Paz, en temporada. En el Teatro Holiday, la revista de Cocodrilo, el espectáculo de Omar Suárez, que habitualmente se presentaba en Mar del Plata y en Buenos Aires. Después, en el Teatro del Sol, Rotos de Amor, con Pepe Soriano, Hugo Arana. Esta obra ya estuvo, incluso visitándonos en la temporada de julio, un elenco importantísimo. Después, en el Teatro del Sol, también Dueño de lo Ajeno, que es el nuevo espectáculo de Miguel Martín, el oficial gordillo. Después, en el Teatro Libertad, Tabú, que es un espectáculo erótico y una de las nuevas tendencias escénicas que comienzan a aparecer en el país, que tiene producción de Flavio Mendoza. Después, el Circo de Pailos, en el Teatro Coral. En el Complejo Malambo, viene argentino, que retorna. Viene argentino, que ha sido ganador también de oro. Después, en el Teatro Sorba, Dinamita, el gran show. Después, en Mónaco Space, el nuevo espectáculo de teatro aéreo de Fuerza Bruta. Vayamos viendo el nivel también de espectáculos que tiene esta temporada. En nivel 2, El Hombre de la Rosa, un espectáculo en homenaje a Sandro. El Legado Coplero, han hecho una conjunción muy interesante allí. Y en el Hotel Eletón, el Living de Eletón, que es un show de stand-up de Alejo de Santis con invitados especiales. Eso es lo que está confirmado hasta ahora. Y resta importantes compañías que están definiendo lo que es sala con los espacios, con días y horario. Imagino también que seguirán sumando algunos artistas locales también. Así es. Después, desde la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, seguiremos impulsando lo que es, por quinto año, el ciclo de teatro independiente local. Ya, bueno, hubo importantes estrenos que se han realizado, estrenos que se van a realizar, que están todos ya trabajando con lo que va a ser también, creo que a esta altura, uno de los más importantes ciclos de teatro independiente locales que se hayan realizado, que venimos muy bien con este programa. en espacios municipales, que a saber serán Salón Risuto, Auditorio Municipal y Parque Estancia La Quinta, con la posibilidad además de incorporar, ya prácticamente que es cerrado, la Biblioteca H. Porto, también para este importante ciclo.